con sus capacidades, su mentalidad, su caudal técnico y su cultura. La historia es una aventura intelectual en la que se compromete por entero la personalidad del historiador. En una palabra, adquiere para él un valor existencial, en el que reside su trascendencia y su significación, que la hace merecedora de su esfuerzo. Fin de cita. En síntesis, y para ir terminando, hemos intentado exponer los dos niveles en los cuales Marrú considera el presente. El primero, como el tiempo en el cual se podría ubicar el objeto de estudio. El segundo, como una de las variantes que entran en juego al momento de hacer historia. El presente como escenario existencial que influencia al historiador en su quehacer profesional. Observamos que este último nivel es valorado por Marrú, dentro de su propia conceptualización de la historia, toda vez que se opone a cualquier mirada que intente continuar con el antiguo régimen positivista donde la subjetividad del pensamiento del historiador que se ubica en su propio presente no tiene camino. No obstante, de acuerdo a lo observado, también nos dimos cuenta que para nuestro historiador francés, el presente tiene características que hacen imposible su aprehensión. Por ende, no puede ser transformado en un procedimiento histórico, excluyéndolo en su condición de objeto para la historia. Es, en este último punto, de la caracterización que se realiza en torno al presente, en el cual queremos volver a lo que se anunció al comienzo de esta ponencia, la recepción que realizó nuestro homenajeado del día de hoy con las ideas expuestas por el historiador francés. Y es que don Héctor pensaba el presente como, cito, la magnitud de complejo inexplicable, de embrollo con que se nos presenta el presente. ¿Quién podría, en ese momento, con tiafanidad, hacer un análisis certero de todas las implicaciones que tiene cualquier acontecimiento del presente? Son tantas las fuerzas históricas que aquí ahora están comprometidas, son tantos los antecedentes que sería necesario encontrar para conseguir la ansiada explicación. El área del pasado que está comprometida con cada presente es tan inmensa que uno queda perplejo ante esta situación no sólo de complejidad, sino más aún, yo diría, de confusión, con que se presenta el presente. ¿Quién puede dar un diagnóstico certero de cualquier hecho histórico presente o pasado? Fin de cita. Evidentemente, la inspiración de aquellas palabras provienen del expuesto por Marruch en su obra, algo que el propio don Héctor no duda en reconocer, quien dice, muchas, por no decir todas, de las ideas aquí perfiladas, las he recibido de múltiples autores que me han ayudado, cual más o al menos, a pensar sobre estos temas. Fin de cita. Uno de esos autores, como el mismo evidencia, es Marruch. Son destacables ambas caracterizaciones del presente, por lo que es momento de matizar o abandonar las formulaciones pomposas o las pretensiones indebidas, las paradojas de las que se hizo uso y abuso, como dijera el propio historiador francés. La aparente exclusión que realiza sobre la posibilidad del presente de volverse objeto para la historia debe ser matizada, por el simple hecho que aquella posibilidad, en el contexto de Marruch, en su presente existencial, aún no era tal. El presente como objeto, y en ello el nacimiento de lo que se ha llamado la historia del tiempo presente, se dio con el desarrollo de la segunda mitad del siglo XX. En ese sentido, no existía en la conciencia de Marruch la eventualidad de una historia de aquel tipo, ni tampoco fue la mayor preocupación de sus reflexiones depositadas en el conocimiento histórico. Ante eso, se debe poner en contexto su pensamiento como una contribución en la discusión en torno a las características del tiempo presente, y bajo esa línea, se pueden proyectar las ideas de Marruch y de Doneto como asertivas, toda vez que los defensores de la historia del presente reconocen que la mayor dificultad estriba en la vorágine con la cual se mueve nuestro tiempo, la cantidad de hechos que se van sucediendo y la enorme cantidad de información que el historiador debe manejar. Ante dichas dificultades, tanto Marruch como nuestro homenajeado tuvieron ciertos niveles de razón. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a Mauricio. La ronda de consultas va a ser al final. Ahora vamos a proceder a escuchar la segunda ponencia de esta mesa de teoría de la historia, que corresponde a Rafael González Romero, quien es licenciado en Educación, profesor en Historia y Geografía, por la Universidad Pedro de Valdivia, quien hoy no nos va a poder acompañar, por lo que un miembro de la comisión, Fernando Puzquez, nos va a leer su trabajo titulado Pensar la historia, una historia en construcción. Bueno, buenas tardes. Si bien la hora no es mía, voy a intentar transmitirla de la forma en la posible. Así que, hola, tengo un poco de paciencia. Bueno, como dijo Fernanda, el título es Pensar la Historia, una historia en construcción, ensayo de reflexión historiográfica, de Rafael González Romero, de la cooperativa Estudio Histórico y Ciencias Sociales. Bueno, la célebre frase del texto Introducción a la Historia, de Mark Bloch, ¿para qué sirve la historia? nos lleva a pensar la historia misma y reflexionar sobre el trabajo del historiador. Es así que, en este ensayo, quiero revisibilizar una propuesta, un poco olvidada, la reflexión sobre la historia de Pierre Pilar, promotor de la que llamo Historia Total, perspectiva historiográfica derivada de los postulados marxistas, tendiente a vislumbrar razonadamente las complejas y variadas relaciones existentes en un proceso, tanto a nivel estructural, coyuntural, como en el acontecimiento mismo. Igualmente se trata de un ejercicio en constante construcción. En fin, esto se trata de realivar las discusiones sobre una teoría de la historia totalizante que cuenta las tendencias dispersivas. En cuanto a la división de este ensayo, responderá a dos apartados. El primero, sobre pensar la historia como materia y la historia como conocimiento, o historia con H mayúscula, historia con H minúscula, en sus variables, y en segundo lugar, reflexionar sobre el trabajo del historiador como sujeto, encargado de razonar sobre el cambio y las sociedades en el tiempo. El gran problema inicial que encuentra el historiador es la naturaleza misma de su ciencia. Problema simplemente maravilloso, la dualidad del término historia que contiene en sí mismo, nada más y nada menos que el conocimiento de una materia y la materia de este conocimiento. Aspecto multidimensional que provoca la confusión de conocimientos. La historia con H mayúscula se enreda con la historia con H minúscula y el parecer común, mediático, cae en sentencias como la historia nos enseña. Pero debemos cuidarnos de hacer eco de tales interpretaciones, pues si entendemos la historia de tal forma, caemos en la excesiva interpretación. Es decir, en una construcción se comprende más allá de la necesaria en el trabajo de historiador, por parte del historiador. Y dirá al respecto, dirá con precaución que se puede verificar un hecho, no una interpretación. En esta dualidad, historia como materia, historia como conocimiento, surge algo extraordinario. Las posibles definiciones aumentan y tenemos que los sentidos que se atribuyen generalmente a la historia serían al menos tres. Primero, toda cosa basada. Segundo, hechos destacados, recuerdos colectivos, relatos oficiales, monumentos y textos. Y el tercero, conjunto de hechos de masas, susceptibles de análisis. Al combinar estos sentidos, hablamos de un conocimiento que se gesta a través del tiempo, que implica unas huellas apropiadas para ser decodificadas. A su vez, estas huellas fueron y son producidas por hombres y mujeres. Es relacionar estos sentidos lo que da por una ciencia teoriográfica, una ciencia del cambio. Porque, a fin de cuentas, ¿qué es la historia con h mayúscula, la historia con h minúscula, sin el cambio? A principios del siglo XX, Bauer proponía que la historia como conocimiento del suceder abarca también lo que denominamos ciencia histórica. Y por sobre todo, que con la palabra suceder se expresa un concepto de movimiento, los cambios de las sociedades en el tiempo. Inmerso en los sentidos de la historia encontramos el problema de la temporalidad. Mucho se ha discutido y todavía se discute. Siento, sin embargo, que tales disputas provienen de fuera del círculo historiográfico. Son los filósofos los que han hecho de la temporalidad una molestia para los historiadores. Pues estos pensadores parten de la, a mi juicio, equivocada premisa de que la filosofía de la historia sería comparable a una teoría de la historia. Nada más equivocados desde mi punto de vista y por tal motivo no puedo olvidar citar aquí a Julio Arostelli cuando dice que la teoría es una cuestión bien distinta a la filosofía. Decididamente, el historiador no puede ejercitar la función del filósofo. Pero hay que advertirlo una vez más. Teorizar su historia es función del historiador. Y los historiadores tenemos nuestra visión del tiempo puesto que la historia materia y la historia conocimiento se manejan con temporalidades diferenciadas que incluyen a todos los procesos del hombre y la sociedad. El tiempo vivido fue el día y la noche, el invierno y el verano, la siembra y la cosecha, las vacas gordas y las vacas flacas, los intervalos entre los nacimientos, la previsión de mortandad, la historia es multidimensional, no lineal ni cíclica, sino que ambas formas y muchas otras al mismo tiempo, alargando el pasado, escogiendo el presente y repartiendo futuros, como dice la canción. Así en resumen, decir que la historia con la noche minúscula es un proceso multidimensional, global, totalizador, lo cual a pesar de la dispersión no implica que éste no pueda ser estudiado razonadamente. Se debe resaltar que el objeto de la historia no sería revivir el pasado, ni mucho menos emocionarse con un pasado mejor, sino comprenderlo. Es decir, dar sentido a los hechos dentro de su realidad. Por eso es que no se puede concebir la historia como materia o la noche minúscula como un personaje mítico, empoderado, que emite juicios sobre el pasado. Tal concepción acabaría por inutilizar cualquier tipo de análisis razonado de la historia, acabando con el propio trabajo del historiador. En esta segunda parte de este ensayo se tratará de discurrir sobre el hacer de los historiadores. En este sentido, Vilar nos dice que el historiador de nuestros días no malgasta su tiempo en oponer términos tales como asal contra necesidad, libertad contra determinismo, individuo contra masas, espiritual contra económico, sino en manejar sus combinaciones. Y no hay instrumento nuevo, forma nueva recientemente propuesta su análisis, ya sea lingüístico, psicoanalítico o económico, que escape a la hipótesis fundamental. La materia histórica está estructurada y es pensable, científicamente penetrable como cualquier otra realidad. Entonces, el trabajo del historiador se podría resumir en la acción de pensar la materia histórica ejercicio que esconde numerosos obstáculos si el historiador se deja llevar por modas o supuestas novedades. Nuestro autor ya lo decía en la apertura en la conocida obra Historia Marxista y Historia Construcción. Y lo cito, el comercio de la historia tiene en común con el comercio de los detergentes el empeño en hacer pasar la novedad por la innovación. La diferencia estriba en que sus marcas están muy mal protegidas. Todo el mundo puede llamarse historiador. El gran problema en un deficiente ejercicio historiográfico por parte de un profesional o un artesionado es que en la medida en que el pasado humano es mal conocido mal interpretado los hombres y los grupos de hombres tienen una visión incorrecta de su presente y de su futuro. Enormes consecuencias en el terreno de la realidad concreta de los individuos.